Yo que estaba con segundo duelo Sabedragons Contra Dynamis Y fuck you Dennis Esperate como se resete Esta madre Háganme coment Suscríbanse, like este video Les vamos a decir Díganos del 1 al 10 que tanto ¿Qué tan chingones somos? ¿Quién va primero, Johnny? No nos ponen un menos cero Un negativo, ¿no? Un menos diez, que diga No valen madres Wow, que mal me diste ¿Ya estolté? Sí, man, pero te después Relax, nigga No, no está mal, mi mano Está buena, de hecho Este turno, Johnny Daste nada Mano de caca Activo terraforming Dale Y me traigo el feel que voy a activar Luego Ah, ni lo chefeo Ahorita voy a usar otra Activo Dynamis charge Ah, detrás de un damos a tu mano ¿Cuáles tengo aquí? A ver Ok Algo Esto va a doler Yvotakus Sí, va a doler Esto va a doler Me traigo Por aquí, man Órale Ya tienes tu Spinos Ajá Sí Tú me la cambiaste Ahora sí puedes ¿Algo así? Ah, sí, todavía no acabo Tranquilo Easy Hago escalas Ajá Carta boca abajo Ok Activo mis espadas Ajá Oh, shit Esto va a doler No, 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 no Ok Gana por cada 100 O los míos pierden 100 Tiene 2000 por esta No puedes activar A la hora de atacar Hasta después del damage Ajá Y a ti se te bajan 100 por Cada Dynamis Por cada Dynamis card Tengo 1, 2, 3, 4 Eso van a perder 400 Y te ataco Vale 2000 2000 ¿Algo más? Tu turno Johnny Ah, ok, ok, ok Tipo, 1 day of peace Los dos agarramos una Foolish Eso va a casi 1 day of peace Pero dos nos dajan Ah, y no Pero no tomamos The battle damage Ni tú ni yo En este turno Ajá No, no Oh, shit Oh, no Hasta el final de tu turno Ok Ah, dale Ya, turn Drum Este se cambia 2 Activo esta chingadera Ok ¿Eso no es charge? Ajá Me traigo Chido Me traigo al Spinos Vale Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno Lo voy con Aparte no Tengo un summon Ajá Que es 3 y 6 Simón Tengo estos dos Te acuerdas que no tomo battle damage, ¿verdad? Simón Ok Eso es carta boca abajo, ¿verdad? Sí Ajá A ver A ver Ahora sí Puede que Usen mi A ver A ver A ver A ver A ver ¿Aún si el ataque fuera directo? Ah, no, sí Ajá Ni de police train Ni tú ni yo Ok Hasta el final de tu turno Ok Hago exit de este cabrón ¿Y qué haces? Y del player strength Cuando actives un efecto Puedo detach Negártelo Y Y te inflijo 800 de damage Y una vez por turno Puedo mandar la carta De mi oponente Deck Del top A grave A ver So, G Ah 3 level force ¿O 3 level force? Sí Fuck, no puedo entonces Never mind Me dejé llevar por la emoción Ya vi Ya vimos Ah Entonces lo dejo así Que bueno que lo leí Yo no tengo Siempre leo las cartas de ese ponente Simón Puede pasar Puede pasar Simón Puede pasar Ok En el siguiente tutorial Te puedo hacer damage ¿Verdad? Ya, ya podemos hacer damage O sea, yo te puedo atacar Y hacerte damage Ok Ok, activo el efecto de este De core Oh, este se destruyó Olvide Ok I'm Vanish Especial Sabe dragón Algo No No No, que esa carta te hacía O no, pero eso es a tu Enface Ok, ok Toma No, de hecho sí podía hacerlo Pero Ay, que se quede O no Porque era mi Enface No, pero sí se podía usar Porque es Cada vez que un monstruo Se ha destruido Recuerda que Pierde 500 Por esta El tuyo Ya Apenas me acordé Y los míos Ganan 300 Por la spell ¿Cuál spell? Las no effects Cuando ataque Y no puedes atacar Si, hermano Y lo que me destruye Lo puedo regresar A mi mano Si, Leli Ok, hago contact fusion Contact fusion ¿Qué es eso? Oh Torso machine Es con todos los machines Si Si Que los tributa A ver Déjame No, los usa como polinización Ok Y eso sí Se va en el cementerio Ok Y tiene 4 mil Uno, dos, tres, cuatro Simón Mierda Hijo de Ahora Está bueno Si se va en el cementerio ¿Verdad? Porque fueron usados Como fusion Si Eso Si son esos Sí Se van Sí Si Porque si hubieran sido Polinización También se va en el grave ¿No? ¿No? No No Bueno, cuando hace 5 Se van a hacer Este sí Se van Este sí Órale Pero Todas las que controle O solo los monstruos Porque estas son escalas No, es que él escoge No Bueno, estas no Es que él escoge Cuántos monstruos Pero ocupa Machine Types Normalmente ocupas Todos los monstruos Para que hayan llegado De cañón Pero se le asume El ataque Ese es el rollo Con esa carta O sea que Esa normalmente La uso cuando hay Infiniti En el campo Selling the above cards From A to side Of the field Of graveyard Entonces Puedes mandar Hasta Todas las cartas Del amigo ¿Cómo diablos Está eso? To the graveyard Sí, porque dice About the cards Oh, si dice To the graveyard Entonces los pendules Están en el cemeterio Oh, Simón Se van al cemeterio Pues eso dije Se van al cemeterio Sog Es lo que le hacen Contra los cosmos Los salve dragoons No pueden activar Suos efectos Pero el decir The above cards From Aiders Pero entonces Se van todas Porque se van todas Porque se van todas Sí, pero dice Cards No especifica Monstruos Spells O traps En Aiders Players Oh, estos son Dynamics, ¿verdad? No, no, no No, no No puedo aplicar Los efectos Pero a lo que me refiero Es que se van todas Hasta las spells Dice Above all the cards Léela bien Mierda Mierda Saber dragoons Bloods Or More Machine Time Monsters No son monstros No son monstros No son monstros No match Todas las cartas No, entonces no lleva Pendulums No Ok Fueron tres No puedo atacar Como quiera No, pero si se van En el cementerio ¿Si se van En el cementerio? Ajá Ok Ok, esa es la carta Que se van Activo Reckless Grip Reckless Dick Mira, ahora sí Lo voy a poner Porque no se me olvide Mierda ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiene ese cabrón Entonces? Seis, siete ¿Tres mil? Tiene cuatro mil Uno Hostia Tres bichos Dos, tres, cuatro Cuatro mil Ahorita me lo mamo Sobre todo Que tiene esas pichas espadas Tu turno Pichas espadas OVG ¿Qué pasa? ¿Lo llevaste este? No mames ¿Pendelón? ¿Tincha até nuevo? No mames Ok Cuatro mil, eh Cuatro mil Por qué si, ahorita me lo mamo Si tienes pelerio, si tienes O algo así Usa tu Magic Planner, yo Magic Planner Ok Saco a este cabrón Un 5 y 5, ¿verdad? No, madre Detach Detach a este cabrón Destruye, cuatro mil cabrón No puedo atacar ¿Cuándo se bajaron dos mil? Cuando te atacó Mi turno Después de este turno ya se van estas mierdas Está grisí Ya vi, ya vi Rageki Hostia Defendió Will Puto Rageki, ¿no? Ya que la baneé para que se las quique No pagas nada para hacer esa mamada Tuturro Pues por qué crees que cuesta 20 balos Ya deberían haberlo baneado No, pero está limpio No, pero ¿sabes qué hicieron la vez pasada? Monster Reborn estaba una y esa estaba baneada Y lo que pasó fue que fue al revés Cambiaron Y ahí se la cambiaron a una Y Monster Reborn ¿Su bañita de Monster Reborn también? Mamas, güey Revivir un slifer con él Mi próximo turno ya puedo tirar, ¿eh? Oh, sí, bueno, estas ya se fueron Finally Ah, mierda Güey, nomás no tienes que bajar dos mil y ya Si tienes un monstruo, atacan Oh, sí, es cierto Oh, shit Tiene dos mil No mames Si, güey, con esta Con esta tiene trescientos Oh, shit I'm fucked Si, bueno Si, bueno, es game Eat shit Ay, Joga Tacos, tercer duelo Let's get it Ah, por poquito, güey Por poquito y nos traban Si los tres dios egipcios están con ustedes